Fulanito, eres un Merlucín No quisiera Pues entonces, opérame esas potencias con elegancia, hombre Lo que nos dan es equivalente a esto otro Y esto es equivalente a 4 elevado a 8 por 11 elevado a 10 Y aquí en el denominador, mira, 44 es 4 por 11, todo ello elevado a 8 Es decir, qué denominador lindo 4 elevado a 8 por 11 elevado a 8 Pero atención, 11 elevado a 10 es lo mismo que 11 elevado a 2 por 11 elevado a 8 Mira, 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 pispas con as, pispas con as 11 elevado a 2, 121 ¡Qué bonito! ¡Wow!